¡Oh! ¿Qué vas a hacer? ¡Muy bien! Ahora me toca a mí. ¡Y ahora nos convertimos en los vengadores! ¡Muy bien! Oye, ¿qué te sucede? ¿Quieres pelea? ¡Vamos! ¡Pelea! ¡No tengas miedo! ¡Ay, ahora voy a crecer! ¡No, lo revirtió! ¡Adiós! ¡Vamos a hacer un experimento! A ver si sale un demonio o sale un ángel. ¿Vamos a probar? ¡No! ¡Quiero el ángel! ¡Sí! A ver... ¡Oh, no! ¡Salió un demonio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ese lindo globo debe ser mío! A ver, vamos... ¡No llego! Pero, tengo una idea. ¡Voy a tomar un poco de Coca-Cola y un poco de mentos! ¡Sí! ¡Ahora el globo es mío! ¡Oh! ¡Lo vamos a despertar! ¡Despierta, idiota! ¡Ahora sí te vamos a despertar! ¡Toma! ¡Ahora voy a matarlos a todos! ¡Hola! ¡Me gustas mucho! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a juntarnos! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Que vive el amor! ¡Hoy es el día de los mentos y la Coca-Cola! ¡Mira cómo me lleno! ¡Me voy a llenar! ¡Oh, deténtenos! ¡Estoy muy triste! ¡Quiero mi corona! ¿Me puedes ayudar? ¡Por supuesto! ¡Aquí viene tu corona! ¡Muchas gracias! ¡Soy muy feliz! ¡Hola! ¡Quiero ese diamante! ¿Alguien me lo puede dar? ¡A ver! ¡Te vamos a dar menta y Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Aquí tengo mi diamante! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡Creo que hay mucho dinero aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí hay dinero! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Quiero más! ¡Sí! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Parezco mierda! ¡Pero no lo soy! ¡Soy un volcán! ¡Y estoy comiendo mentos! ¡Ahora viene la Coca-Cola! ¡Parecía mierda este güey! ¡Si! ¡Soy un volcán! ¡Quiero más! ¡Si! 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 Gracias.